Limpio la ventana Y es así que llegaré al fin de este invierno que hace eterno chaqueta, chaleco, pijama y doble calcetín Las luces prendidas, llueve todo el día para que voy a salir Y soñar que llegará el fin Y soñar que llegará por fin El verano amor que nos hace falta El sol que nos levanta Este invierno amor que parece eterno Con tanto frío en el cuerpo Cambiando la tele, apagando la mente Los Simpsons para dormir La soledad vacía llena todo el día pensando en no existir Y es así que llegaré al fin Y es así que llegaré al fin De este invierno amor que parece eterno La sangre deja el cuerpo El verano amor que nos hace falta El sol que nos levanta La sangre deja el cuerpo La sangre deja el cuerpo La sangre deja el cuerpo Y es así que llegaré al fin El verano que se va El invierno volverá Otro año que se va, es invierno en la ciudad El verano que se va, el invierno volverá Otro año que se va, es invierno en la ciudad Otro año que se va, es invierno en la ciudad